Música ¡Voy a jugar! 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 ¡ Dale, dale, dale. Ay, qué burro. Uno que viene en la falda, dale. Vamos a ganar en la falda. Sienteo. Arco, 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 arco. Está bien, todo está bien, dale, dale. Salen, salen. Salen en la falda. Sieron, salen, salen con la coada. Marcos, marcos. ¿Qué va, te van? Caellé. Sí, Vanu. Si, Vanu. ¡Solo, solo! 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 Cuéntenos Bienito, 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 todo pelota. ¡Solo, solo! ¡Cida! ¡Eh! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Ahhh! ¡Fue, fue! ¡No, toca a él! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Toma, ahí, a ver! ¡Fue, fue! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡No, no, no, no! ¡Te lo vení para ver que te toas por eso! ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Epa! 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 ¡Está ligero! ¡Bien, Zucker! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Dale, estamos aparados! ¡Dale! ¡Pero militáne! ¡Ah! ¡Está bien, Schoki! ¡Está bien, está bien! ¡Mama! ¡Bien! ¡Bien, Blanco! ¡Alá, Tío! ¡Súbilo! ¡Tranquilo! ¡Bien, Tío! ¡Bien, Tío! ¡Bien, Tío! ¡Segundo, Tío! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Eh! ¡Sacala, sacala! ¡Bien, Schoki! ¡Tá lindo! ¡Dale! ¡Firme, eh! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Dale! ¡Fusa la zona! ¿¡Aquí?! ¡Escimo Branco! ¡Escimo! ¡Escimos Branco, encima! ¡Eso es! ¡Blanquito! Todo bien hoy, Blanco, eh ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Solo! 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 ¡Acá está solo! ¡Nico! ¡Nico, Chauky! ¡Solo, listo! ¡Solo! 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 ¡Sí! ¡Contos! Dale, dale, dale... ¡Sí! ¡Dale de vuelta! ¡Sí! ¡Nura! ¡Sí! ¡Nura! ¡Zero! ¡Bien, oleo! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Muéstrense! ¡Dale! ¡Estás haciendo la sombra, Juancia! ¡Muéstrense! ¡Eh! ¡Luca! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Está gordo! ¡Vale, bludo! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Gol! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Cuántos minutos! Fuego más de 13 eh ¡Eso es Tego! ¡Eso es Tego! ¡Lo va bien, está bien, está bien! ¡Blanco! ¡Síguelo! ¡Solo, solo, solo! ¡Marco, aviso! ¡Ah, pensé que habías escuchado! ¡Dale, pibu! ¡Dale Pippo! Pippo, si patea el arco, ¿cómo va a ser? ¡Ya está! ¡Pare! 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 ¡Juan, Juan! ¡De bote quédense! ¡Aca va Juan! ¡Aca! Carta en la espalda... ¡Eso es, Zula! ¡Sí, acompáñenlo, dale! ¡Vamos a acompañarnos! ¡Ya, pensá, Teito, pensá! ¡Eso es, Teo! ¡Arco! ¡Gol! ¡Linda, Teo! ¡Eso es, Zula! ¡Eso es, Zula! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Eso es, Zula! ¡Eso es, Zula! ¡Dos al trote, por lo menos! ¡Piso! ¡Piso! ¡Por el piso! ¡Bien! ¡Está cansado, avisá, mamita! ¡Ey! ¡Bien, Juan! ¡Fue! ¡Fue! La pasada, quire! Guay! Fácil! Fácil, fácil! Girá, girá Si Vájelo, vájelo Basta, está al parado Si ¡Bien! 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 Debes que laburar, que... Antáñeos... El segundo... ...es el segundo... ¡Lo tengo, lo tengo más fácil! El segundo yo tengo un segundo... ¡Bien, jeje, yo! ¡No, no, no! ¿Qué nos sacamos a uno? ¡Vamos con la zona, Manu! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, volvamos! ¡Ahí no se meta, no se meta! ¡Vale, dale! ¡Fuerte el pase para adelante! ¡Fuerte el pase! ¡Fuerte el pase! ¡Famosa! ¡Vale, vale! ¡Fuerte el pase! ¡Solo, solo, solo! ¡Llanco, blanco! ¡Llega, te llega! ¡Estaba bien blanco! ¡Girá, girá, girá! ¡Eí, te hito! ¡Ahí, bien, bien! ¡Fuerte el pase! 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 ¡Acomodémonos, dale! 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 Pelotada, pelotada ¡Baja! 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 ¿Dónde? ¡No, boludo! ¡No le hace nada ahí! ¡No, nada! ¡Voy acá, hermano! ¡No, no, no! ¡No hay falta, muchacho! ¡Juaco! 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 ¡Mírame! ¡Miramos segundos! ¡Vamos! ¡Llevo tarde el peluquegué! ¡Toto! ¡Toto! ¡Juaco! ¿Le bajás de la camiseta? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso es, dale! ¡Vamos! Vamos, cinco minutos. ¿Cinco minutos? ¡Campión! ¡Campión! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah, está bien Freddy, está ahí igual! ¡Para una! ¡Para dos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gil! ¡Gol! 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 ¡No vean! ¡Gol! ¿Cómo estás de aire? ¿Bien? ¡La última! ¡Arcó! ¡Bien, tony! ¡Bien, tony! ¡Gol! La hojita te quedaba frá, esa no la contaba, te quedaba nada frá, esa. Tranquilo, levantemos la cabeza primero. ¡Aca, aca, aca! ¡Eso es, eso es! ¡Dale! ¡Está muy bien! ¡Le mande una! ¡Sí, eh! ¡Yo subo todo, eh! ¡Dale, guantos! ¡Dale, guantos! ¡Dale, guantos! ¡Dale, guantos! ¡Dale, guantos! ¡Dale, guantos! ¿Qué le pasó? ¡Dale, guantos! ¡Sí, se hizo una cosa! ¡Mirá! ¡No viste la plana, pudimos así! ¡No viste, no viste! ¡No viste! ¡No viste! ¡No viste! ¡No viste! ¡No viste! ¡Mirá, este guantos! ¡Mirá, este guantos! ¡Gracias! ¡Sí, Toto! ¡Fuera! ¡Estoy de fuera! ¡Bien, Blanco! ¡Sigue! ¡Le ganaste! ¡Le ganaste! ¡Ahí está bien, Cuoco! ¡Party! 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 ¡Vamos, Blanco! ¡Vámonos! ¡Sí, Cuoco! ¡Bien! 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 ¡Cambio! ¡Blanco, vení! ¡Cuaco! ¡Andá arriba! ¡Yauqui! ¡De 5! ¡Marco! ¡Marco, de 3! ¡Muy bien, Blanquito! ¡Muy bien, Papá! ¡Lo más grande que hay, Blanco! ¡Me gusta este! ¡Sí, eh! ¡Eso, eh! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Linda, Toto! ¡Ay! ¡Ai! ¡No importa, Nico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Túmalo! ¡Se acuerdan! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Vale! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Ale! ¡Marcamos, marcamos! ¡El espero! Listo, 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 listo. Bien, Juaco. Ahí, sacala, Juapito. Bien, Juaco. Tranquilo, tranquilo, Marcos, tranquilo. Tranquilo, tengámosla, no nos apuremos, nosotros vamos a tenerla. Tenela, ir y vuelta, tocar y volver, 50 toques. Farsi, Farsi, Farsi. Sigue. Vino, Tomás. Está bien, todo, te da igual. No, Juan. Listo, Listo, la vuelta, Cero, eso está. Sí, Marco, eh. Eso es, Marquito. Eso es, Marco. Ahí, está bien, Juaco, está bien, listo. ¿Qué pasa, Juan? ¡Vamos, muchachos, eh! ¡Eh! ¡Estamos muy arriba, boludo! Volamos un poquito más. ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás bien? Sí. ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Ahora sí, volvemos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, ahí salió! ¡Dale! ¡Ven a la distancia, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Te calmás, hermano! ¡Uno, adelante, la tirada! ¡Si me viste, partidió, se me trae a darle conmigo, hermano! ¡Lo ves, al milio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Juan! ¡Ven a la distancia, Juan! ¡Juan! 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 ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Perfecto! ¡No se juega! ¡Vale! ¡Juan! 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 ¡Firme, Juaco! ¡Firme, Juaco, firme! ¡Viva! ¡Firme! ¡Contrate, Juaco! ¡Vale! 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 ¡Firme, Juaco! ¡Vale, Juaco! ¡V leve otra vez! ¡Sami! ¡Frey! ¿Cómo estás? ¡Sí, sí, sí! ¡Calta que juegue! ¡Bien, viste! ¡Bien, viste! ¡Bien, viste! ¡Bien, viste! ¡Dale, igual! ¡Pasa atrás todo, boludo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tenga la pelota, muchachos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Girá, girá, girá! ¡Girá, girá! ¡Girá, girá! ¡Girá, girá! ¡Muy bien! ¡Girá! ¡Guaco! ¡Guaco! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Marco! ¡Más abajo, brudo! ¡Corre, haremos! ¡Ay, no suban todos! ¡Girá, primero! El burrito está solo, hay que ayudarlo a Bolívar El burrito está solo, hay que ayudarlo a Bolívar El burrito está solo, hay que ayudarlo a Bolívar El burrito está solo, hay que ayudarlo a Bolívar El burrito está solo, hay que ayudarlo a Bolívar y el burrito está todo, hay que ayudarlo a Bolívar Tranquilo, tranquilo. 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 ¡Pelalo, pelalo! ¡Pelalo, pelalo! ¡Mérense! ¡Mito! ¡Mito, Mito! ¡Mito! ¡Mito! ¡Saquen! ¡Un dos! ¡Sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Mito, Mito! ¡Mito, Mito! ¡Largo, ahora! ¡Largo! Tranquilo, amigo. ¡Para, largo! ¡Corteo, larga! ¡Toma, vuelta! ¡Toma, vuelta! ¡Toma, la pelota! Tranquilo. Tranquilo. ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos con el tarro! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, la pelota! ¡Arbitro de boli! ¡Cero! ¡Cambio, pico! ¡Cero! ¡Cero, vení! ¡Muy bien! ¡Cero! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Cómo estás, Marco? ¡Muy bien! ¿Tu hubiera ido? ¿Cuándo me tiré? ¿Mi salta? ¿La visten? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahorita! ¡Muy bien! ¡Vamos! Volvemos Ahí está, muy bien Sigo Eso, buen, ahí está Extraordinario Ay, qué lástima Esperamos, esperamos Buen, ahí va, bule Bien, bien, no te apures Eso, ahí está Tengámosla por abajo Tengámosla nosotros Por abajo el piso, toco y toco ¿Quién dispuente ese pelea? ¡Bien, Ulises! ¡Bien, Ulises! ¡Bien, Ulises! Arco, arco Sí, jojo Bien, juega, juega Dale Ehh, analista ¿A tarjeta? La misma, la tarjeta Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!